El viernes 29, 18 horas, o sea, pleno de luz del día, a cuatro cuadras de la comisaria, se presentan dos sujetos con un perrito para vacunarlo supuestamente. Era un hombre joven y uno mayor, aproximadamente 60 años. Esta persona de 60 años había estado el día anterior haciendo una inteligencia, por decirlo de alguna manera, y preguntándome por el precio de las vacunas que ella iba a volver. Bueno, y volvió. Yo a las 6 de la tarde estoy con mis dos hijas, una de 6 y una de 3 años. Cuando me voy al consultorio, que es el fondo, cierro la puerta, o sea, trabajo puerta cerrada, y es ahí que ellos aprovecharon. Yo me voy con la persona mayor, hacia el consultorio, con el perrito y mi hija más grande, la hija más chica queda acá adelante, y en eso el joven, digamos, la lleva mi hija a punta de revólver hacia el consultorio. Si bien mi hija no vio nunca el revólver, pero bueno, la lleva y me dice, flaco, quédate tranquilo, agarra a tus hijas, tírate al piso, va a ser rápido. Queríamos plata, y bueno, me digo, tengo la de la caja, dice plata el celular, tengo la de la caja, que era sencillo, y bueno, le di algo más de sencillo que tenía, que era bulto, digamos, no fue mucha plata en sí, y dice, danos el celular. Se tomaron la molestia o la gentileza de dejarme el chip, y bueno, y el hombre me decía, también saco una pistola mientras estábamos allá, como para que yo me quedara tranquilo, que no era una sola arma. Y bueno, me dice, disculpa, pero es por la fiesta, dice, necesitamos plata, y qué sé yo. Y en eso el joven, que había quedado acá dando vuelta adelante, me dice, ¿cuáles son las pipetas? Y yo, no, le digo, ¿por qué pipetas? Le digo, eso no es hambre. Le digo, no, no, no te voy a decir. Y bueno, vació la mochila mía, sacó lo que le molestaba, y vio los precios de las cosas, y cargó lo más caro que encontró, y liviano, y se lo llevo. El 31, cuando compro mi nuevo teléfono, le pongo el chip, entro a Google Fotos, yo tengo sincronización de las cuentas, y veo a partir del 29 de diciembre que se llevan mi teléfono, se han estado sacando fotos, todos los festejos de ellos del 31 de diciembre, o sea, tengo todas las caras, todos los tatuajes, piercing de ellos y del entorno, o sea, desde el bebé hasta la abuela, tengo a todos, tengo todo el árbol genealógico, o sea, la espera de las investigaciones y de resultados. Yo esto ya se lo pasé a la policía, también se me sumaron contactos de ellos en mi lista de contactos, de números telefónicos, así que también es una cuestión de empezar a llamar y preguntar y ver quiénes son.